¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a hacer la maquinaria, Pia está minando todavía ¿En eso estás cierto Pia? ¿Cómo? ¿Tú estás minando? Sí, tengo para rato Sí, como ven aquí ya pillé diamantes Pia, allá abajo debe tener toda una jalaja de diamantes Me lo imaginé Sí, de hecho Tengo de todo un poco Tengo hasta plomo El plomo no serve mucho pero De hecho todavía no le pillo ninguna utilidad buena al plomo Dentro del mod Pero el plomo no se puede hacer como Bala Algo así como de pistola No sé Es que el plomo es de la industria El lingote de plomo Se usa para Hacer un bloque de plomo Placas de plomo Polvo de plomo Bloque de plomo Placas Y sería como todo No tiene mucha utilidad A ver El uso de la placa Es para hacer un Recibiente de presión del No, recipiente de presión del reactor Una puerta reforzada Para la cámara de un reactor nuclear Para eso serviría ¿Cómo eso? ¿Para Las paredes? ¿Qué onda? Para la cámara de un reactor nuclear Es la cámara interna Ya Y ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Bueno Mientras el hierro se hace Yo les voy a presentar La casa Voy a abrir aquí Que aquí tenemos abierto todavía Y me voy a colocar en creativo Para mostrar la casa por fuera Esta es la casa que nos construyó el tío Chris Antes de irse Vale Llego un buen rato Mirando y todo eso Tenemos aquí Tenemos que separar las piezas todavía No tenemos nada de eso Está aquí en bruto Ahí está el primer piso Segundo piso Tercer piso Y cuarto piso Acá arriba Aquí Un cuarto piso ¿En serio? Sí Tenemos cuatro piso Y siquiera he visto la casa ¿Ah? Completa Y siquiera he visto la casa completa Sí Sí Tenemos cuarto piso Y Tenemos que separar las habitaciones Es que Chris Nos hizo una pequeña separación De la primera Tiene bastante espacio Así que No nos vendría mal Tenemos que traernos las camas Del Del otro lado Sí Que todavía no las No las sacamos Hay que llevar las cosas O Ya la movieron No El Chris la intentó mover Y Con el Intentó ¿Qué onda? Sí E intentó Porque la verdad Es que las cosas desaparecieron En serio Pero ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Lo rompió Y se ahorraron ¿Qué onda? Intentó usar el El Worded ¿Worded? Para copiarla Y moverla más rápido ¿Verdad? Y Y Y al final Fue como Eh Copió solamente Los cofres Y no copió el No copió el contenido Pero Qué raro Porque con el Worded Tuvimos sin cofre Y Sí sé Pero Y se copió todo Estrallamente No lo copió Ah pero igual No había Gran cosa No claro Las cosas Las principales Así Sí la mayoría De la comida Eso sí Pero Yo creo que aquí En este espacio abierto Que tenemos Vamos a convertirlo En el huerto Tenemos un espacio abierto Que nos dejó el Chris Así como un patio Lo vamos a convertir En huerto Donde le robamos papa A los aldeanos Y cosas Chivo Sí Había dejado Otra vez Ya yo Me vuelvo a Survival Esto que tengo aquí Eh Marcado con Madera Es Eh Va a ser el cuarto De uranio Y vamos a tener Todas las cosas Para trabajar Con el uranio Así que Para no morir Y todo Con los tracks Y todo el show A ver si aparece La pupi Por acá Y Nos acompaño Un rato Eh A ver A ver A ver A ver Ya Pia tenemos que hacer El portal Pero hasta ahora Ah Dejate la partida Pia Eh Me caí Sorry Bueno Eh Así que yo voy a ir Haciendo Eh Un generador Para ahorrar Combustible O si utilizamos Cualquier cosa Lo único malo Eh Como te decía Pia Es el tema Del Del De que Acá no tenemos Ningún Combustible No tenemos Petróleo No tenemos Nada Es que Vamos a tener Que usar Madera Hasta que Tengamos El Eh Lo que es El Geotermal O lava Del Si El petróleo Como sale acá Sale solamente En la superficie O también Puedo encontrar Abajo También te lo puedes Encontrar abajo Pero Es más difícil Y hay como Algo Y hay como Una capa Donde Puede aparecer O Aleatorio Por lo general Te lo encuentras Arriba No te lo encuentras Abajo Ya Pero Lo puedes Encontrar Hasta el final Abajo Ah Vale Que por lo general Sale en el desierto De hecho Si yo miro El mapa Estoy viendo Varios puntos De petróleo Que hecho estoy pensando Vale Después he tirado Una Una manguera Si estoy pensando Pasar la manguera Para arriba Del Y aprovecharlo Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco puntos De petróleo Cerca de la casa No Cerca Cerca Pero Por lo menos Hay alrededor Si hay uno Que está bastante Cerca De lo que Es la aldea Y lo otro Que tenemos que hacer Es ir a Pelear Con Las momias Las momias O el togue Si ¿Querés ir a hablar Con las momias? No estoy segura Ahora Porque Me puedo caer Y no sé Ah Si Eso si Ahí Ahí lo vemos En el camino En el transcurso Ahí lo vemos En el camino Si Porque las momias Hay que tener El El cuidado De Que no te maten Porque son Bastante OP ¿Qué? Si Por lo que Son 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 Bastante OP Yo primero Tengo que hacer Una armadura No tengo Una Pura Piedra Eso es lo que Perdimos Eso es lo que Perdimos Eso es lo que Perdimos Sí Perdí todo Porque se me pegó Y No Lo que perdimos Fue Perdimos Las plantas De De Ruben De ¿De caucha? ¿O qué? Sí No sé ¿Qué es? Ah Dale Perdimos Todas las plantas De caucho Pero de ahí Salimos a explorar Un poquito Sí Que bueno También hay que hacer La mesa de encantamiento Para sacar Fortuna Por lo menos Y sacar Más Mineral Más minerales Sí ¿Y robarle Al Al Dianese? Al Ligrero Sí De hecho Le voy a robar Ligerito Porque Necesito Caucho Voy a traer Las camas De hecho Las voy a colocar Abajo Dale Voy a cerrar Aquí Oh Aquí Deje abierto Bueno Eso fue lo que perdimos Por las plantas De caucho Yo no las había sembrado Por lo mismo Que quería Plantarlas dentro De la casa Estuvieron cerca Y Las perdimos Y ahora Que tengo que Ocuparlo Me acordé Ya Justo Justo Sí Voy a hacer Ese Ese crafteo Como Como llave ¿O no? ¿Las llaves? Sí Tengo que hacer Las llaves Pero de momento No Voy a Voy a ver Si pillo Mierda No Podría haber Un creeper Más lejos No Al lado De la casa Pegado Te agarré Al creep Si Se la destruyo Sí Cuando llevas Encontrar Una Una choza De tierra Sería gracioso ¿Qué pasa con la casa? Esta es la casa Sería gracioso Por un lado Vale Iré a buscar Más A ver si pillo Y si no Si no me van a matar Los Los mobs Vale Al otro El creep Tenía harta Lana Y no me refiero A dinero También lo perdimos No veo Ni una planta De rubber No Todo el rato He terminado Recién Encontré oro Recién Sí Igual Tráelo Porque no va a servir Para No Si Estoy Voy a llevar Todo Pero mira Aquí en cuanto Aquí está La tirada Vale Vale Se va A despejar A ver Que es la más cerca Que podría tener Rubber Yo creo que Hay que devolvernos Por donde Empezamos Porque ahí había Sí Es que yo lo saqué Todo Como el lugar Más Ah Sacaste todo En serio Sí Lo había sacado Todo Para esperar La más cerca No creo Que ya sacaba Todo Ahí no veo Ninguno Espérate Creo que allí veo Creo que allí veo Igual es súper notorio Porque arriba Sí Tiene una Una copita O tres Tres De hoja Sí Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Perfecto Dos Juntos para encima Espero que salga Una planta Salga un sapling y Sí Vale Un sapling El problema Es que El Rubber No siempre Te da Sapling No Por ejemplo Yo ahora De los dos Que tal es Solo Me dieron Obtuve Un sapling Ah Por lo menos Uno Sí Acá hay otro Acá hay otro Tengo dos más A ver ahí A ver si pillo otro Porque aquí hay otro Uuuh Un sapling A ver si No hay una Vale ¿Qué es así? Creo que acá no hay tampoco. Tienen razón el crío, hay un montón de vacas acá. Vale, vamos a buscar por aquí. Vale, vale, aquí tengo planta de algodón, perfecto. Bueno, ¿para qué era el algodón? El algodón te sirve para hacer hilo y en su defecto lana. Además de... Es que además te sirve para hacer... Hay varios objetos que se pueden hacer, dentro de eso el cuero para las mochilas. Las mochilas grandes. Las cañas de pescar. Bueno, el arco que nadie nunca hace. ¿El arco? ¿Cómo que no? Yo lo voy a hacer. Eficiente. Un cuadro para pintura. Una trampa para animales. Mira, se pueden hacer trampas para animales. ¿Tranpa? ¿Qué buena? Sí. Dice Animal Tramp. De aquí un Fish Tramp. ¿Qué? ¿Qué es eso? Fish Tramp. No sé. Supongo que hubo una cuestión para atrapar peces. Una brocha se puede hacer. Los cuestiones para la abeja. Las mochilas. Dinamita. Algunas cosas de colores que veo aquí. Velas. Se puede procesar para hacer no sé qué cosa. Paracaídas. Paracaídas. Y eso. Vale. Tengo cuatro Zapren. Creo que me voy a quedar con eso. A ver que no me muera. No me morí. A ver, para la casa. Lo que sí, no sé, Pia. Dímelo tú. ¿Hago un generador automático de cactus? O me guío por el desierto. ¿Para qué el cactus? Para hacer las tuberías que transportan líquidos. Entonces necesitaría harto cactus por lo menos para traerme el petróleo ese. Como sea, no sé, lo más eficiente que se puede hacer. Lo tuve ahí entonces. O sea, el generador. ¿Sí? ¿Quién se necesita para eso? Agua, no. Y el espacio. Dale. Yo estoy cachando que voy a hacer una pequeña extensión detrás del... Detrás del... Donde tengo la sala de máquina. Para eso. Que igual necesito arena y cosas, entonces. O no, aquí. Justo aquí donde el Chris nos dejó un espacio abierto, lo voy a hacer. Lo que necesitamos. Vamos a colocar aquí. No tengo nada. Aquí el árbol no puedo colocarlo aquí. Vale, vale. ¿Qué me lío? Vale. Ahí sí. Aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Vale. 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 A ver tierra. No tiene tierra. Tiene bloque. No. Vale. A ver. ¿Y esto está en abajo estamos? A ver si. ¿Estoy abajo tú? ¿Estoy arriba? ¿Estoy arriba? Es que... Es que estaba... Hice un hoyo y... Como que no tenía espacio. Ya sé. Y voy a colocar esto aquí. Ahí. Después ya lo... Lo desarmo. Vale. A ver. Tengo tierra. Que aquí le voy a deshacer al Chris lo que él hizo. O no. Lo voy a dejar aquí mismo. A ver. Lo voy a levantar un poco. Creo que voy a necesitar más tierra. ¿Tú tienes tierra, mía? Eh, no. Boté toda la tierra. A ver. Ya. Ya. Hacer una palita, ¿no? Sí. Estoy pensando. Necesito un poco de madera. A ver. ¿Qué lo hago con esto? ¿Qué voy a convertir en el cofre, entonces? Convertirme el cofre en un cofre de hierro. Y así ya caben más cosas. Ahí. Perfecto. Encontré igual un montón de cobre. Llevo como un star. Ya. Bueno. Eso después lo convertimos en... Y lo convertimos todo en... Y tengo igual harto este año. Bueno. Pues yo ir a buscar un poco de tierra. Joder, es que no corro nada. Voy a sacar aquí esta. Igual necesito arena, así que... Vale. Ah, esperá. Piña. Vale, tenemos sandía para las pociones ya, pida. Bueno. Estas plantas que aparecen así... Solas. Eh... Que son de comida. Ah, ¿ya te salió semilla o...? Sandía. Una sandía. Ah, bueno. O sea, un trozo de sandía, pero no completa. Sí, sí, sí. Entonces ahí tenemos... Ya tenemos sandía para... Para sembrar. Igual podríamos ser una granja de... De oro, pero... ¿De oro? La leyera harto. Sí. ¿Cómo se hace eso? Con portales. Portales gigantes. Ah. Bueno, a mí... Y algunos portales. A mí no me va a lagar, pero... Ah, sí, a mí sí. No, igual... Se necesita demasiado obsidiana. No, pero mira. Una vez que ya tengamos la maquinaria... Eh... El oro... Se va... Vamos a tener... Un montón. Porque como te decía... Ahí veo. Como te decía yo... Eh... La... La máquina esta... La... Eh... La lavadora. De... Ya. Lavadora. La lavadora, sí. De... Ah, se va... Me lío todo. Pero la... La que lava los minerales. Eso. La lavadora de minerales. De... De los... Eh... Vale. De los... Como te dijera yo... Te saca un... Una pepita de... Del mismo mineral que está ahí... Lavando. ¿Cachai? Ah, sí, sí. El... La... La trituradora te genera dos de cada ore. O sea... Coloca ahí un... Uno de... Un ore de... De... Oro. Por ejemplo. Ya. Y te suelta dos. Dos polvos... Triturados. ¿Cachai? Sí, sí. Y después... ¿Alguien dijo polvo? Eh... No de ese polvo. A ver, no me desprecio. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Vale, sí, así. Eh... Y la lavadora de minerales te da... Una partícula del mismo mineral. ¿Cachai? Hoy me asusté. ¿Por qué? Me pillé con un Enderman así de frente. Chan, chan. Hay tanto corazón aquí tiene. Sí, por eso te decía. Están bastante OP. Oh, saqué una perla. Oh, buena. Necesitamos dos más. ¿Para? Para el tema de los portales. O sea, para los Endertank. Necesitamos uno para el Endertank. O sea, uno para cada Endertank. Hizo un dos. Y necesitamos uno para el Shunloader. Yo cacho que podríamos juntarlo mejor... Para buscar el portal Allen. Sí, sí. Pero es que vamos a necesitar maquinaria para el portal igual. Para tener la... ¿Allen? Para tener... Pero no, me refiero para buscar la Dungeon. Sí, sí. Porque ahí hay mucha librería. Y generalmente en los cofres, donde están ahí, te dan cosas geniales. Ah, bueno, sí. Como Pro T4. Pero igual vamos a necesitar maquinaria para movernos más rápido y todo el show. No, pero en el lugar que estamos igual en el desierto, como en el desierto y... ¿O no? No está. ¿Hay desierto? Sí. 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 Y exponen harto Ender. Lo vamos farmeando y... Vamos sacando perletas. Vamos sacando perletas. Vamos sacando perletas. Porque a veces se destruye... O se te pierde. Por eso. Por eso. O sea, fijo. Vamos a estar cerca de un stack. No, no tanto. Exagerado. Te gusta el chancho. Con 4, 5, así es súper bien. ¿Tú tenés más terapia? Sí, con 15 de tranco. Ya, es que necesito yo aquí. O estás matando. Hoy realmente no dejé anotar la coordenada de la casa y me fui súper lejos. Ah, ¿haces de TP entonces? No, no, no voy a hacer eso. No, si estoy cerca. De aquí te veo. Sí, estoy buscando la subida. Ok, por acá. No, sí, no, sí, no, no. No, la voy a enfocar. Ah, ya. La piqué. En 5 minutos, estoy allá. Ya. Vale, me faltó. Es que estoy convirtiendo la madera de caucho en madera normal para poder usarla. No, no es muy conveniente. No, lo que hay que hacer es sacar estos brotes de árboles de abeto, juntarlos en 4 y hacer esos árboles grandes. Ah, sí. Y como tenemos el tricap y eso, va a ser más rápido y va a ser eficiente. Sí, igual si pillamos los de la selva, los vamos a poder hacer mucho mejor. Sí, cualquiera de los dos es lo mismo. Aunque a mí me gusta el otro. A ver. Ya, yo voy a hacer el sembrado de... No, ahí. Ahí lo vamos a dejar. Ahora necesito caucho, pero con el caucho que tengo ahora me basta con estos dos. Así que necesito uno, necesito este, y necesito esto con resto. Ahí las placas, las placas, las placas, las placas. ¿Placas? No, no voy a hablar un poquito porque estoy de afuera y hay harto un modo. Ah, porque no te escucho. Salí y me aparecieron dos creepers. Ah, justo, sí, esa onda. ¿Qué estaban esperando? No, no, los mobs acá son super... Son super, como te dije yo, y están como más OP. No son los mismos mobs que a veces te siguen y a veces no. ¿Cambiaste las camas? Sí, sí, están acá en la casa. Ah, lo mismo, ya te di. Hola, 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 hola. Hoy mira esta... La decoración del pasto, que son como Vaya, no se pueden saltar. No. Ahora yo voy a hacer el horno eléctrico, y con eso estamos. ¿Vale? Por hoy al menos. Y así ya dejamos de usar carbón para... Ah, bueno, este era igual un horno Estoy acá Ya, hay un ender por acá Vamos a ver No desapareció Está arriba Segundo piso o está abajo Un ender, lo veo en el mapa, pero... También hay un creeper, ojo ¿Dónde va a ser las camas? Las piezas? A ver, hacemos un tour A ver, espera, espera, déjame... Ah, pero primero déjame hacer la... Mi armadura Ah, hace telas de bronce Igual de resistente que el hierro, creo No, igual tengo harto hierro Tengo como esta y medio Si es que la idea es después molerlo ese hierro y sacar el doble Ah, pero de ahí voy a minar Ah, pero déjalo haciéndose Y te muestro la casa Dale Ya, bueno Eh... A ver, tirate esto A ver, ¿qué tiene la pieza? ¿Qué tiene? A ver A ver Ya Joder Vale Son bastantes minerales Son bastantes minerales Son bastantes minerales Ah, eso salió colar Y eso fue lo que yo recorrecte Bueno, bueno Vamos a hacer el tour Pero se supone que esto va a ser como una zona de descanso Toda esta parte ¿Cachai? Ya Como una onda, un living Por aquí va a estar la cocina Tío Cris ahí hizo su chimenea La cocina Sí Sí De ahí vamos a Que vayamos al infierno Vamos a colocar uno de estos De estos bloques Que le pueden prender fuego Ah, sí, sí Pero tenemos que cambiar el fondo Porque si no se va a quemar Porque es de madera Ah, claro Se va a quemar toda la casa Sí Ya Esta va a ser como la cocina ¿Cachai? Esta sección Toda esta sección de aquí Vale Y aquí está el segundo piso Que Sí, de hecho Por abajo vamos a tirar las tuberías Ahí para allá El Cris tiene que hacer la torre de alquimia Donde van a estar las partes de las pociones Y Le va a ser encantamiento Lo que yo creo que por ahora La vamos a dejar por aquí Ahora que Que la tengamos lista Este es el Este es un patio Vamos a tener piscina aquí Bueno Piscina Pero un jacuz Ah, bueno Te hacemos el jacuz ¿Te hace parkour? Sí No Se puede subir aquí Lo puedes ver desde Acá arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está recorriendo la casa El terminal Ven, mira Pia ¿Dónde fuiste? ¿Bajaste? Sí Ahí está Ya, aquí Aquí pueden haber dos piezas O algo Ahí tenemos que ver Qué vamos a hacer Acá arriba Viste el Cris Ya colocó la primera La primera sección Para la pieza ¿Cachai? Ya Esta sería la primera pieza Que tenemos que ver aquí Aquí sería otra parte De descanso Mira, otro Como para Aquí toda esta sección Sería como para No sé Onda Acá podríamos dejar Como una biblioteca Sí Puede ser Sería buena Acá arriba está El cuarto piso Y esta otra También podría hacer Una habitación O una O Ah, ya sé Lo que voy a hacer aquí Aquí voy a colocar Los cofres ¿Te trolleó? No, se me escapa otra vez ¿Te trolleó? ¿Te trolleó? No, pero te vio Porque se escucha Sí, está arriba Ya, sigamos Sí, esta podría ser La sala de los cofres Sí Tiene como el tamaño justo Y como después Vamos a tener La logitis pipe Van a estar Todos los cofres Aquí Y en cada En cada sala En cada pieza En cada piso Vamos a tener Un lugar donde Se pueden colocar Van a haber Dos cofres Uno para Uno para Enviar las cosas A los cofres A sus cofres Correspondientes Y otro para Poder pedir las cosas Según uno Las necesite ¿Cachai? Ya Anda Si no estáis cuero Le decís que no estáis cuero Y coge Te lo va a devolver Anda Para que no tenga Que estar Aquí está Se escapó De nuevo Bueno Ese lo quiero matar Te vio hace rato Sí Eso está viendo Se te escapa Oh Shit Aquí hay un creeper Si Me explota en la cara No se vale Lo tenía listo Te baraste mucho Eso no se hace No Ya a ver Ah ya ¿Tenís madera por ahí? Creo que era el cofre Dejé Sí El cofre aquí Que necesito Para hacer Para poder sacar Ahí Un creeper Lo voy a sacar ahí Espero que este tenga Porque si no tiene Atirate No 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 Ya a ver ¿Ocupaste toda una madera? Eh no Saqué una parte La otra la tengo yo Acá Sí La otra la tengo yo Acá Sí Quiero hacerme Una espada Y cosas de hierro Toma ¿Tiene hueso? ¿Tiene hueso? ¿Tiene hueso? No 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 Yo tengo aquí unos 5 Pero no me va a hacer mucho Quiero hacer crecer los árboles acá User disconnected from your channel ¿Qué fue? ¿Bien? ¿Fuiste tú? No No De aquí Aquí tengo Tres más Vale Yo voy a ir a buscar las librerías Ah vale Y empezar a hacer Un encantamiento Y todo eso Sí Sí Diamante hay Así que Como para Espera Ahí Aprovecha Aprovecha Y tráete Tráete Al menos Una papa Y Zanahoria Para Hacer El Para hacer El huerto Dale Vale Yo necesito Ahora Cortar Esto Necesito 5 6 Ya Yapi Ahora tenemos Un horno eléctrico Así que No usemos carbón Dale Aprovechemos El horno eléctrico Ahí Para Sagar todo el combustible Que necesitemos El horno eléctrico Esto va aquí Esto va aquí Y esto va así Tenemos un horno eléctrico Perfecto Y ya esto Lo sacamos aquí El logro ¿Qué dice? Tema todavía Más caliente Si es que Acá por ejemplo Podemos aprovechar El mismo carbón Que estamos usando Y Gastamos menos carbón En quemar lo mismo ¿Cachai? Si Entonces Ahí ya es Una ventaja Vale Por ejemplo Yo ahora voy a sacar Este horno Que tenés tú acá Ayer no había zanahoria ¿No había zanahoria? No Oye, me pregunto si Como tiene el mod De estos aldeanos Que son diferentes En el pozo Habrá Minerales Oh No lo sé No me lo había planteado Vale Voy a colocar La trituradora Voy a hacer la trituradora Para que no Para que tengamos Ahí El doble De minerales Con la misma Gatina Ya voy a necesitar Linn Vamos a colocarlo aquí Tú no man no Tom ¿Si tienes? ¿Qué ando buscando Flynn? Que me falta Uno Tení Oxygen Por casualidad Si Tengo Saqué justo Para salir Una mesa de encantamiento El portal Y Portal de 34 No Voy a hacer la mesa Primero O sea Por eso Va a la mesa de 34 Ah verdad Si Entonces Aquí justo Va el portal Para la mesa Y para 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 Que Van a necesitar Más madera De ahí Vamos a sacar Madera Si Yo necesito Otra de Flynn Esta Y a ver En la trituradora Se hace así Con Flynn Un circuito Maquina Vamos a hacer Provo de maquina Ocho ¿La librería Lo coloco Arriba O acá? Deja Lo cacho aquí Acá Por mientras Para Hora 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 Tiempo Si Si Por mientras Ah Otra cosa Esos portales Solamente Funcionan Entre dos O sea No se pueden Colocar más portales Se pueden Colocar más Pero cambian Tienes que conectarlos Por las frecuencias Los teleportes ¿A qué te refieres? ¿Cierto? Ah Si Que podríamos Colocar como Ascensor Si Eso estaba pensando Pero el tema De eso es que Necesitamos harta energía Si Pero una vez que tengamos Paneles solares Eh Varios paneles solares No vamos a tener problemas De eso Dale Porque tengo que pasar Mira Por aquí Arriba Voy a pasar una tubería ¿Dónde hubiera acá arriba? Por aquí Por aquí Por un lado de la muralla Voy a pasar una tubería Entonces Ahí No vamos a tener problemas Ahí de Que nos falta Espacio O algo así Mira Por mientras Encantemos A nivel 1 Ajá Hay que ser Te voy a pedir Lapid Lazuli Si no me equivoco No No debería Ah sí Sí Te pide Lapid Lazuli Uno de Lapid Lazuli Para el nivel 1 Dos para el nivel 2 Y tres para el nivel 3 Oh sinceramente A mí no gusta Este modo Pero este es del 1.8 Bueno Me quiero No sé Tonto lo que estoy diciendo Es que como tenemos El El mod Que te da las cosas De las otras versiones También Ah sí Entonces no sé Si será eso De esa versión O O de otra combinación De mod O de otra combinación de mod A ver Entonces Sí Igual Me encantemos Igual traje Pero No encontré Tanto Encontré 11 No yo tengo Igual Tengo en el En el El hierro Sí Sí Lo tengo acá Me robaste la experiencia No salió nada ¿Está acá? ¿Está acá? ¿No te dio experiencia? No El cofre Sí No, no me dio Yo para que saque hierro ¿Ah? Ya se me olvidó Que iba a ser Necesito Uno más De rober Uno más De rober Ah ya Ya Me voy a correr Aquí 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 Vale Que no se tengo Mira yo creo que La prote no está importante Ahora Creo que la eficiencia Sería mejor Y si sale Fortuna Pero ¿Lo podía elegir? Creo que lo podía elegir Sí Pero Hay un Mimo de porcentaje Ah Otra cosa Que Si Te sale un encantamiento Que No te gusta En las tres Si no te gusta En las tres Te recomiendo Que Primero Que hagas hartas Cosas de madera No se Si va a encantar una espada Hace hartas espadas de madera Ya Para que se desbloquee Ese encantamiento Y Y que a la hora De encantar nuevamente Te aparezcan otros Vale No se si Cachai No Quede igual No Es que mira Por ejemplo Si te sale No se Esté buscando Esté buscando Fortuna Te sale un encantamiento Agudeza Protección Y Protección Contra No se que Y Ninguno Otra sirve No Tu no quieres Ninguno Tu colocais una Pigota O una espada De madera Ya Y Encantar con cualquiera Después al siguiente Colocais la espada No se De amante Y te van a salir Muy encantada Y ahí te puede aparecer Fortuna Y con eso Lo encantan Para no perder El La experiencia Completo Vale Todo Todavía no entendiste No Quede exactamente igual Si Si No la imaginé Ya pido mirá Trae todas las cosas Que tenga en el cofre Las vamos a ir colocando Acá En estos de acá Voy a llevar este De acá Saca eso No se me llena ¿A dónde? Al cofre Blanco ¿Colquiera? No Uno está lleno El otro está vacío Mira ¿Viste? Me quedaban Cinco De hierro Sin procesar Y ahora Tengo diez Tenemos diez Y ya que hagamos La planta de lavado Vamos a tener A justo A justo Lo que es tapia ¿El hierro? ¿El hierro? Sí Se me había caído minerales De que tengamos La planta de lavado Ya Vamos a tener Sí Y ahí podemos ya guardar Mucho más cosas Ya que tengamos la planta de lavado Vamos a poder Sacar mucho más minerales aún Otro ejemplo Ahora vamos a triturar Todo el hierro Este que queda Lo vamos a procesar Lo vamos a procesar Ya pida, dejémoslo hasta aquí, y grabamos mañana, seguimos mañana ahí grabando, ¿te parece? Ok, bueno. Bien chicos, no olviden suscribirse, darle al botón me gusta y dejarnos sus comentarios. Hasta luego. Adiós. Chao pia. Chao chao.